¡Suscríbete al canal! Junto al fuego toco la guitarra y te siento cerca Siempre llegando con una sonrisa Una caricia recordada suelta Tejiendo locos sueños al andar Estoy mirando si en el horizonte te puedo encontrar Y dejaré la puerta siempre abierta Si es que vas a entrar Yo sé que estás vagueando por andenes Juntando flores Y repartiendo pedazos de pan A las palomas que a la plaza van Tejiendo locos sueños al andar Vagabundo vuelve de nuevo a mi patio Te abriré la puerta Vagabundo sabes que junto a esta reja Te siento más cerca Vagabundo piensa que estuve esperando junto a esta ventana Pero ahora solo cantaré Reiré y no lloraré Ya buscamos vagabundo Un poema te guardé Estoy mirando por esa ventana como el sol se va Atardecer de otoño en mi jardín con sus hojas secas Junto al fuego toco la guitarra y te siento cerca Siempre llegando con una sonrisa Una caricia a la corbata suelta Tejiendo locos sueños al andar Vagabundo vuelve de nuevo a mi patio Te abriré la puerta Vagabundo sabes que junto a esta reja Te siento más cerca Vagabundo piensa que estuve esperando junto a esta ventana Pero ahora solo cantaré Pero ahora solo cantaré Reiré y no lloraré Sabes vagabundo un poema te guardé Vagabundo vuelve de nuevo a mi patio Te abriré la puerta Vagabundo sabes que junto a esta reja Te siento más cerca Vagabundo vuelve de nuevo a mi patio Te abriré la puerta Vagabundo sabes que junto a esta reja Te siento más cerca Vagabundo vuelve de nuevo a mi patio